Aparatos a volcaduras se registró la tarde de este lunes en donde arrojó como saldo cuantiosas pérdidas materiales sin que se reportaran personas lesionadas. Los techos se registraron alrededor de las 5.15 horas aproximadamente cuando un vehículo circulaba sobre carretera federal Tlapacoya ante Zutlán y al llegar a la altura de la colonia La Floresta perdió el control tras esquivar a una persona que cruzaba sobre carretera. Ante esto ocasionó que el conductor de nombre Eleazar Muñoz Roa de 47 años de edad de ocupación profesor perdió el control de su automóvil impactándose sobre la cuneta haciendo que el vehículo diera una vuelta y quedar en posición con neumáticos hacia arriba. Cabe mencionar que la unidad accidentada se trató de un Chevy color gris con placas de circulación del Estado de México mientras que el conductor para su fortuna resultó ileso solo el tremendo susto ante este accidente carretero. Cabe señalar que al lugar tomaron conocimiento autoridades policíacas además de policía federal quienes se encargaron de este accidente. Para Noticias Tlapacoya informó Miguel Ángel González.